hola tanto tiempo hace mucho que no nos encontrábamos me alegra verte por acá estoy en jerusalén en la ciudad antigua de jerusalén es de noche hace un poco de frío por eso estoy muy abrigado les muestro estoy en una placita ahí les muestro esto es dentro de la ciudad antigua de jerusalén por donde se ve mi dedo por ahí si van caminando unos seis minutos llegamos al cótel a lo que en español es conocido como el muro de los lamentos a lo que en inglés es conocido como el western world bueno tengo novedades para contarles hace mucho que no paso por acá no y también algún mensaje lindo para dejar vamos primero con dos novedades o tres y luego el mensaje lindo y reflexionamos juntos estoy en israel ahora me imagino que no me siguen ya están al tanto terminamos el rodaje en sudáfrica e india de woodwind salió muy lindo ya casi están terminando la edición de la película estoy subiendo fotografías y artículos sobre el rodaje estamos muy entusiasmados anhelamos este verano europeo que sería invierno de latinoamérica estrenar la película luego estuve presentando el show revelaciones en argentina en buenos aires y mar del plata fueron dos shows maravillosos luego me fui a río de janeiro y luego me viene a israel estoy acá desde hace alrededor de un mes estoy estudiando es uno de los lugares donde vengo a estudiar y de donde tomo fuente para escribirles gran parte de lo que les escribo todos los días y las siguientes novedades son que en dos semanas viajo a argentina tengo una actividad importante va a ser la primera vez que voy a ser de maestro de ceremonia de casamiento voy a tengo dos casamientos que tengo que hacer de de jazán de de sacerdote así que estoy contento estoy entusiasmado preparando los casamientos con las respectivas parejas y también voy a aprovechar para hacer el show revelaciones en la ciudad de córdoba el 6 de abril de ahí me vuelvo para israel y seguimos con las actividades dicho esto terminaron los anuncios parroquiales hablando ahí está miren qué linda flor ahí gracias por los corazones y hablemos por un momento de las reacciones te pasó alguna vez de que recibiste un mail que te desestabiliza de repente recibiste un mensaje que venía todo bien tu día y recibiste eso que y cuál es tu reacción en el momento que recibiste ese mensaje que se te desestabiliza se activa la parte más baja tuya cuál es la parte más baja tuya tiene que ver con la parte más animal que sea baja no es mala que sea alta no es mejor cuando hablo bajo o alto hablo de la cercanía o la distancia con el inicio de la causalidad qué quiere decir esto un ser humano tiene más chances de tomar conciencia del aspecto divino de dios que una piedra pero tanto la piedra como el ser humano y el teléfono del que le estoy hablando forma parte de la divinidad así que todos estamos en el mismo club volviendo al ejemplo cuando recibimos por ejemplo un mail que no se desestabiliza se activa la parte más baja de nosotros es una parte que podemos decir que es más bien animal que trabaja igual que un animal que es lo que hace un animal tiene dos objetivos que el ser humano en esa parte tiene los mismos unos sobrevivir 2 procrear sobrevivir para no morirme y procrear para mantener la especie en elementos más prácticos es lucha huida o sexo ahora bien recibís un mail que te desestabiliza qué es lo que se activa se activa si no es el caso del sexo se activa lucha huida lo que va a suceder es que recibís este mail que te desestabiliza y tenés una reacción de o salir corriendo apagar el mail cortar la computadora cerrar la computadora abrir la ventana y tirar la computadora por la ventana esa es opción una la opción dos es que te dan ganas de abrir el mail poner responder y empezar a insultar esa persona y decirle todo lo feo lo más hiriente lo más violento lo más terrible a lo que puedas acceder porque querés herir herir y herir a esa persona ahora bien vos sos una persona buena si vos sos bueno vos sos buena jamás te gustaría herir a alguien vos sos alguien bueno cómo vas a herir a alguien si eso lo decís cuando estás tranquilo cuando estás tranquilo cuando estás tranquila sin embargo en el momento en que te llega ese mail que te desestabiliza esa conciencia voló no está más y lo que se activa es tu lado animal tu alma animal y ahí vas a querer sobrevivir y en la supervivencia vale morder vale rasguñar vale gritar insultar pelear pelear patalear etcétera ahora bien sirve hacer esto no no sirve hacer esto todos los que han vivido alguna vez una reacción violenta a nivel verbal a nivel psicológico y ojalá que no a nivel físico saben que no sirve la violencia en ninguna de las formas y que reaccionar emocionalmente frente a algo que te desestabiliza generalmente resulta en soluciones negativas resulta en mayores problemas de los que tenías antes de recibir ese mail entonces qué hacemos cuando recibimos ese mail que nos desestabiliza y lo que tenemos que hacer es no reaccionar lo que tenemos que hacer es respirar respirar qué es lo que sucede cuando te recibís el mail que te desestabiliza te vas a dar cuenta de que tu respiración está trabada en el pecho tenés una respiración pectoral trabada corta veloz acá en el pecho sin embargo la respiración que te tranquiliza la respiración de un bebé durmiendo como es respiración acá en la panza es respiración pectoral no no pectoral es una respiración abdominal me equivoqué de musculitos una respiración abdominal en la panza la panza se infla la panza se desinfla y nos tranquilizamos si recibís algo que te desestabiliza lo mejor que podés hacer es no reaccionar respirar contá hasta 30.000 si contaste hasta 30.000 te vas a aburrir te vas a dormir antes de reaccionar no es necesario que cuentes tanto pero si querés podemos hacer la prueba contá contá bastante y respirá profundo respira con la panza y tranquilizarte ahora bien te tranquilizaste cómo vamos a responder la mejor forma de responder no es violentarte y tratar de herir a la otra persona porque si vas a tratar de herir a la otra persona inconscientemente sé que sos una persona muy buena y vos nunca herirías a otra persona sin embargo cuando se activa el animal en vos cuando se activa la parte más inconsciente en vos de supervivencia si va a querer herir a la otra persona porque se siente herida y por qué necesitas sobrevivir entonces se te va a activar toda esa parte que quiere insultar, lastimar, herir a la otra persona vas a buscar inconscientemente todo lo que esté a tu alcance para herir a ese otro ser humano y no queremos que eso suceda ¿cómo lo resolvemos? ¿cómo lo resolvemos? accedé a la parte alta que hay en vos accedé a la parte divina que hay en vos accedé a la parte que podés tomar conciencia que hay en vos lo que vas a hacer es respirar tranquilo, tranquila con la panza y una vez que te tranquilizaste vamos a tener que dar vuelta a la situación podemos hacer de toda situación negativa algo positivo tenés que revisar qué es lo que está sucediendo observá a quién te envió ese mensaje que te desestabilizó dos ejercicios uno hacia el otro y uno hacia nosotros mismos ¿por qué te desestabilizó? en lo que te desestabilizó hay algo que hay que trabajar en vos lo que te desestabilizó eso que te hizo reaccionar es un nervio que da para un gran trabajo y no lo voy a hacer en este video porque da para otro video pero vamos con la segunda parte que es que si mirás hacia la otra persona te vas a dar cuenta también de que esa persona que te dijo eso tiene una necesidad tiene una herida tiene una falta por algo te dijo lo que te dijo y en vez de reaccionar podés aprovechar la situación para vos crecer ayudar al otro a crecer y que la situación sea positiva para todos podés revisar qué es lo que hay detrás de su mail o de su mensaje qué es lo que hay entre líneas qué es lo que le duele y podés revisar cómo podés ayudarlo o ayudarla dicho esto no le endurezcas el corazón reaccionando ablandale el corazón con amor respondele cálidamente respondele sin enseñarle nada cuando uno está inestable lo último que necesite es que el objeto de nuestra observación nos quiera venir a enseñar algo porque ahí vas a generar más problemas no tenés que ser más grande en ese momento en ese momento tenés que hacerte humilde humilde tenés que hacerte humilde escuchar al otro ver dónde está su falta ver dónde está su dolor ver cómo podés ayudarla ayudarlo dar muchos pasos para atrás sacar a tu yo del medio ver cómo podés ayudarla ayudarlo entregarle algo caluroso y va a estar todo bien una vez un hombre estaba ahí digamos un sabio voy a decir para este caso un rabino un rabino está con su congregación y se acerca una persona a hacerle una consulta y le dice mira puedo comer este tipo de carne que me venden y el rabino le dice mira ese tipo de carne no es una carne sana no te sugiero comerla no es algo que te va a hacer bien ok el muchacho contesta y al día siguiente aparece el carnicero descontrolado el carnicero yo a vos te voy a matar me estás arruinando el negocio me estás arruinando el negocio me sacaste clientes les estás diciendo que mi carne no es buena nos vamos al campo a duelo por algún motivo extraño el rabino se va al campo a duelo con el carnicero se imaginan y ahí están en el campo el carnicero tiene sus cuchillos de carnicero el rabino tiene sus rabinos de rabino y está ahí está a punto de suceder la gran pelea se viene el momento y todas las apuestas obviamente están en contra del rabino el carnicero le puede dar un tajo y se terminó el asunto y el rabino se queda parado y de repente el carnicero suelta el cuchillo se larga a llorar cae en sus rodillas le suplica perdón se levanta caminan uno hacia el otro y se abrazan y se besan y se besan en el cachete luego se besan en la boca y se empiezan a chapar ahí con emoción bueno ahora ya me fui un poquito del cuento y que era lo que le quería contar lo que le quería contar era que ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué? ¿por qué el carnicero se dio vuelta? ¿por qué el carnicero no mató al rabino? ¿por qué el carnicero de repente tenía todo para matarlo y dejó el cuchillo y se largó a llorar? el rabino sabía que sobre una reacción emocional inestable del carnicero si él reacciona iba a empeorar las cosas sabía que ningún tipo de reacción de su lado iba a resolver la situación también se dio cuenta de que el nivel de inestabilidad que tenía el carnicero en ese momento estaba nublando su vista no era capaz de discernir no era capaz de tomar conciencia y eso hacía que no encontrase palabras el rabino que pueda decir que le tranquilice al carnicero sabía que cualquier cosa que diga si abría la boca el carnicero le iba a matar entonces decidió entregarse la fe y en el momento que estaba en el campo el rabino dijo ¿qué es lo mejor que puedo hacer? lo mejor que puedo hacer es amarlo pero no amarlo para que él me salve la vida o no me mate sino amarlo puramente es es aceptarlo es aceptarlo como es aceptarlo en su enojo aceptarlo en su furia en su bronca y entregarme y ustedes saben que los ojos transmiten los pensamientos digamos podemos ocultar todo pero los ojos no pueden ocultar nada los ojos traducen exactamente todo lo que estamos pensando entonces el rabino decidió amarlo y cuando estaban ahí a punto de que sea el duelo lo único que hizo el rabino es mirarlo a los ojos lleno de amor y compasión y nada más lo miró al mirarlo al mirarlo transparente honestamente dulcemente cálidamente el carnicero se encontró con lo que no se esperaba el carnicero sobre una reacción al igual que cualquier animal al igual que cualquier humano trabajando en ese nivel está buscando la pelea y necesita a alguien que le responda necesita un espejo pero cuando se encontró con con esa transparencia del amor con esa compasión se desarmó se desarmó se le desarmó todo ese enojo toda esa furia toda esa bronca toda esa su tristeza todo ese sufrimiento bueno me alegra volver a hacerles un video hace bastante creo que hace como un mes y poquito que no les ha sido un video voy a tratar de volver seguido a hacerles videos esto es todo por ahora les envío muchos besos y abrazos que tengan un maravilloso jueves término de jueves besos